¡Vamos a asistir TV! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Esto es el periodo de CorreVisa y las noticias de hoy son... ...Violencia infantil... ¡Pare con esto! 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 Previsiones meteorológicas ¡Por hoy es eso! ¡Hasta mañana! ¡Que se unido! ¡Pare con esto! ¡Toma de los niños! ¡Uno! ¡Eh, no hay nada para hacer! ¡Miro que tengo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Esto es turno! ¡Ya el finé! ¡Uno! ¡Epa! ¡Voy, voy, 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 voy a jugar lo que es divertida y feliz, 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 vamos a jugar uno y vamos. ¡Voy, voy, 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 voy. ¡Pero huevo! ¡Buenos días amiguitas! Hoy vamos a hacer una receta deliciosa de por luego. ¡Ehm, por luego! ¡Esta vez, papaquita, es una receta muy simple. Los ingredientes son... ¡Armica! ¡Armica! Nueva, uevo, levadura, perro, apalha, pan. O modo de hacer, ponga todos los ingredientes en una tibela, misture la farina, la arnica para la arnica, la levadura, pan, los huevos, si los huevos, no papaya, venga, venga, ahora misture todos los ingredientes. Muy bonito, muy bonito, saboroso, como que todo no, vuelvo al microventa. ¡Está pronto! ¡Suporremo! ¡Hum! la programación estaba muy buena vamos a dormir vamos vamos oiga por favor oiga por favor por favor